Quiero que me ayudes con la siguiente suma, es una suma cortita, pero quiero que me ayudes. Si vas a decirle en voz alta, no vas a decir, estoy pensando, no, quiero escuchar, ¿ya? Me tienen que decir la suma, ¿me van a ayudar? ¿Me puedo ayudar, sí o no? ¡Sí! Buenísimo, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Atentos, va a aparecer un número y ustedes lo van a decir fuerte, ¿listos? Cualquier número que aparezca en la pantalla, quiero que estén atentos. Se me va a bajar un poquito el volumen de la luz para que lo vean bien, ¿ok? Para que lo vean bien, ¿ok? Para que no lo escuche, van a decir, no, me veo, te escucho, no veo, me van a decir, no, no, ahora sí, ya está, se ve mejor, ¿sí o no? ¡Sí! Ya, genial, ¿va a aparecer un número o me lo dicen en voz alta? ¿Ok? ¿Listo? ¿Ostras, dos, uno va? ¡Mil! ¿Lo escucho? ¿Qué número? ¡Mil! ¿Qué número? ¡Mil! Ya, seguro, que es mil, ¿no? Ya, genial, ok, ahora va a aparecer otro, sumamos, mil más cuarenta, ¿cuánto es? ¡Mil! Ya, ¿cuánto? ¡Mil! ¡Mil! ¡Bien, muy bien, están atentos, o sea, estamos agilizando el cerebro, la gimnasia cerebral, continuamos, mil cuarenta más mil, ¿cuánto sería? ¡Mil cuarenta más! ¡Mil cuarenta, muy bien, más fuerte ahora, veinténimos con el siguiente número, sumamos! ¡Mil! ¡Mil! ¡Más treinta, sería dos mil sepenta, muy bien, continuamos, más mil! ¡Mil! 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 ¡Mil noventa más mil, ¿cuánto sería? ¡Mil! 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 Y noventa más diez, cuatro mil, cien. ¿Usted cree que nuestro cerebro sumó mal? Pues voy a decir, cinco mil, todavía más corta, cinco mil. ¿Por qué contamos? Y en vez de decir cuatro mil, cien, dijimos cinco mil. Daniel Kahneman, premio Nobel de matemática, nos habla en un libro increíble que se llama Pensar Rápido, Pensar Despacio, nos habla de que en el cerebro existen dos mecanismos, el mecanismo de pensamiento rápido y el mecanismo de pensamiento lento. El mecanismo de pensamiento rápido hace lo que acabas de hacer tú. Pensamiento rápido, cien, cien, cien. Así estés equivocado, el pensamiento rápido hace un cálculo a su manera y salta de información. Hay otro mecanismo que es el de pensamiento lento, que es un poco más racional, que analiza un poco mejor las cosas. Ese pensamiento, ese mecanismo de pensamiento lento, nos hace tomar mejores decisiones, señores. Entonces, moraleja para el día de hoy. Quiero que te la lleves hasta el día de tu muerte. Muchas de las decisiones erradas que hemos tomado han sido por guiarte por ese mecanismo de pensamiento rápido, que suele ser emocional. Gracias por ver este video. Suscríbete a este canal para aprender más dinámicas y talleres para tus capacitaciones.